qué tal amigos soy david de animal tv hoy vamos a hablar sobre el síndrome del cachorro nadador o también conocido como cachorro con pecho plano este tipo de síndrome sucede durante las primeras semanas de vida normalmente este tipo de problema se lo encuentran razas como bulldog inglés bulldog francés carlino grandanés y algunas otras hoy vamos a hablar sobre cómo es cómo detectarlo este tipo de problema y qué necesitamos hacer para poder solucionar este problema si no hacemos nada lo más probable es que ese cachorro acabe falleciendo entonces es súper súper importante que os veáis este vídeo y si sois particulares da igual el saber no ocupa lugar antes de todo suscribiros darle like y espero que os guste el vídeo empezamos en 3 2 1 vamos a necesitar un oxímetro aquí abajo en la descripción tenéis todos los productos que yo voy a utilizar como veis a mí me funciona perfectamente ahora os enseño la capacidad pulmonar que tiene y las pulsaciones y cuando acabemos el tratamiento al final del vídeo os enseñaré el pedazo de cambio cómo ha funcionado perfectamente la falta de oxígeno es uno de los principales problemas que produce el síndrome del cachorro nadador como vemos 60% de capacidad pulmonar y 41 pulsaciones el principal motivo por el cual se produce este pecho plano o el síndrome del cachorro nadador es porque tiene una superficie rígida donde suele estar durante muchas horas en la misma posición es importante que le hagamos este tipo de bultos como son unos calcetines justo por debajo de la toalla donde van a estar y siempre dejar por debajo una esterilla caliente como veis la superficie en la cual va a estar el cachorro es irregular dejando esos bultos haremos que su costilla coja una forma redonda y no se aplane por culpa de la superficie plana y rígida este es uno de los principales truquitos que hay para evitar el pecho plano necesitaremos principalmente para cuando los cachorros tienen problemas de pecho plano es una máquina de oxígeno la cual como estáis viendo tiene un medidor que lo pondremos con agua irá conectado a la máquina y luego tendrá un regulador para que podamos regular la cantidad de oxígeno que entra en el habitáculo que utilizaremos claramente para ir subiendo y bajando en función de si el cachorro necesita más oxígeno o menos oxígeno normalmente se empieza con mucho oxígeno y luego se va bajando a medida que van pasando las semanas por este tubo entrará dentro de una caja de plástico la cual tendremos cubierta con una toalla y de esa manera dentro del habitáculo estará lleno de oxígeno para que el cachorro pueda respirar mejor luego utilizaremos nebulizaciones donde pondremos suero este suero irá bien para hacer las nebulizaciones y que el cachorro ese líquido que se le pueda hacer a través de los pulmones por culpa del aplastamiento pues pueda ir respirando mejor como veis el nebulizado lo podéis comprar en cualquier farmacia y si no aquí abajo os dejo un link y también el suero fisiológico lo podéis comprar en farmacias yo os explico todo esto porque es lo que a mí mi veterinario me enseñó en su momento mirar así es como suena un nebulizado los cachorros producen hipoxia que es un estado deficiente de oxígeno en sangre también se vuelven cianóticos que es nivel bajo de oxígeno en el cual su tonalidad de piel se vuelve azulada como veis el cachorro se queda dentro y durante 20 minutos se hará la nebulización seguirá el oxígeno encendido y de esa manera podrá tener el oxígeno suficiente para seguir respirando necesitamos una narina la narina para que para que después de la nebulización la mucosidad que se lo produce por el pecho plano se queda más líquido y le sacaremos de las vías respiratorias para que pueda respirar mejor es muy importante hacerlo siempre después de las nebulizaciones aquí os enseño cómo detectar un pecho plano fijaros donde marcamos veis entra hacia adentro y aquí lo veremos de lateral como en la respiración es forzosa a mí en este caso se me produjo el pecho plano por culpa de unos problemas pulmonares que tuvo el cachorro las primeras dos semanas y no se movía del sitio y mirar esto es lo que a mí me recomienda mi veterinario el citromax en polvo y líquido se mezcla y luego se da una vez al día mi veterinario me recomienda 0,1 más o menos para unos 300 gramos de peso con eso las nebulizaciones unas cuatro veces al día de 20 minutos cada una más el oxígeno durante 24 horas lo que tenemos que hacer hasta que el cachorro esté bien para evitar neumonías y problemas varios os quería hacer una explicación gráfica de cómo es un pecho plan normalmente cuando vemos un cachorro de frente la caja torácica debería hacer así vale imaginaros la cabeza en el medio vale la caja torácica así yo lo hago un poco extremo para que lo podáis ver entonces la parte del pecho sería esta y qué ocurre esto el pecho se queda totalmente plano entonces qué vamos a hacer lo que vamos a hacer es que con la célula producir esto que es como tendría que ser un cachorro en condiciones normales seguimos vídeo para fabricar la célula lo que vamos a hacer es comprar un tipo de bote como éste por ejemplo utilice este de yogur griego de un kilo lo cortaremos por arriba y luego guardaremos por abajo lo que haremos es recortarlo por el medio para poderle hacer la forma de toda la parte de la base del cuerpo más la parte superior entonces colocaremos el cachorro para ver las patas hasta donde pueden estar y si la célula es el tamaño correcto para el tamaño que tiene el cachorro cada célula es diferente dependiendo el cachorro y hay que ir modificando la medida que va creciendo entonces lo que voy a hacer ahora es marcar con un retulador donde están las axilas para que para recortar esa parte y así que el cachorro esté más cómodo como veis hago un pequeño rectángulo y este rectángulo lo recortó cortaremos los bordes para que nos haga daño y asisten redondos y no estén puntiagudos luego comprobaremos y vemos que le queda perfecto luego marcaremos dos puntos en cada esquina de la célula como veis la estoy marcando para que para hacer allí unos agujeros como veis tienen que encajar y para qué voy a hacer esos agujeros porque voy a coger un poco de hilo y ese hilo lo voy a utilizar para poder atar bien la célula que hemos fabricado lo que haremos es doblar la parte de la base por donde irá a la zona del pecho para que para poderle darle la apertura para que la costilla crezca hacia abajo colocaremos el hilo todo esto que os digo es a través de mi experiencia pero ir a un veterinario para que recomiende como veis tiene que quedar así estos trucos caseros os puedo decir que a mí me han funcionado al 100% no tengo muchos casos pero siempre esto me ha funcionado haciendo esto vamos a poder hacer que se modifique lo que es el pecho del cachorro y así poderle salvar la vida habrá que revisar cada día y si hace falta hay que quitarlo y limpiarlo si está sucio porque hay que revisar cada día porque cada día el cachorro va creciendo entonces para que no le presione la parte de los pulmones hay que revisarlo cada día de lo contrario produciríamos más lesiones e incluso haríamos que el cachorro no pudiera respirar y que pudiera fallecer después de un par de días de tratamiento y de todo lo que os he ido enseñando vamos a ver la capacidad pulmonar el oxígeno que hay y las pulsaciones que tiene el cachorro después de un par de días simplemente 86 capacidad de oxígeno y 167 pulsaciones bueno chicos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayáis aprendido muchísimo este tipo de problemas solamente le va a pasar a los criadores de estas razas que he dicho y alguna más es importante que todos los criadores sepáis que este problema tiene solución no os agobiéis si veis que el cachorro no puede respirar bien y demás es un proceso que tendrá que pasar durante unas semanas hasta que vuelva a tener caja torácica en condiciones normales si queréis salvar ese cachorro tendréis que hacer lo que he hecho en el vídeo si no lo más probable es que acabe falleciendo esto es uno más de los problemas que te puedes encontrar siendo criador es importante actuar rápido y con las indicaciones que he comentado que a mí me han ido bien siempre os digo lo mismo acudir a un veterinario que ellos son los titulados y ellos os podrán dar las indicaciones que sean necesarias yo simplemente lo que estoy haciendo es deciros como yo lo hago y a mí me funciona pero simplemente tenéis que tener claro yo no soy una persona titulada simplemente es del conocimiento después de 23 años de lo que los veterinarios a mí me han ido diciendo y he ido descartando de las cosas que funcionan y no funcionan y esta es la manera que a mí me ha funcionado pero bueno para eso están los especialistas y tenéis que ir a ellos primeramente y este es simplemente es un vídeo de información vale espero que os haya gustado si es así un fuerte like dejar un comentario que os ha parecido este vídeo y suscribiros darle a la campanita y en la campanita ponéis todas las notificaciones para que os lleguen todos los vídeos voy a hablar de muchas cosas también si tú eres un particular de cosas interesantes para tu perro y si eres un criador pues sigue en el canal porque voy a hablar de muchas cosas que realmente te van a servir en el día a día en tu criadero así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos